Queridos amigos, damas y caballeros, tenemos un gran honor de iniciar esta nueva etapa del programa de Salta Mexicana TV Radio, y esto es México que vive en su tradición. Estamos con Salvador T. Silva, que es, y más ni menos que el presidente de la Fundación de Salta Mexicana de la Ciudad de México, y otro gran ícono de la chanería, que además aquí ha sido un gran periodista, que ha escrito para el texto, el tesorero de esta gran agrupación, el escabier a Mario Carraya, con los que iniciamos este programa. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, la primera pregunta que le vamos a hacer a Saúl, donde Silva es, ¿viene coronada de México? Muy buenas noches a todos, desde bien su charro de la villa, la catedral, como le decimos aquí los amigos charros, y se lo ha ganado con ese nombre, la catedral de la chanería. Es un alto honor acompañar hoy a coronar a Renata I, con el profe y amigo de la O, Javier Aparicio, como tesorero, y a todos los socios de esta gran asociación, les mandamos un respetuoso saludo a su presidente, Pinito Sermeño, a su familia. Y vamos el día de hoy, 13 de agosto, estamos aquí con mucha alegría y excelente voluntad. ¡Viva la charrería desde la Ciudad de México! Gracias por estar con nosotros, gracias Javier. Y bueno, ya están las reinas formadas para que en un momento se corone a Renata I Sermeño, reina de esta gran agrupación, los regionales de la villa, la catedral de la charrería. Nos tendremos informados. En un momento regresamos. Les quiero presentar a los dos personajes. Uno de ellos, Sermeño Ramos, que viene de una dinastía de grandes charros. Tres generaciones, su abuelo, presidente y fundador de un equipo sensacional con todos los hermanos. Su padre, un gran charro, un gran arrendador y un gran presidente. Y ahora, el primer año, como le decimos de todo cariño, que le conocemos desde niño, pinitos le dicen, yo le digo pinos, pero que ha dejado una huella indeleble en esta agrupación de charros regionales de la villa. Y bueno, ese fruto se llama Renata I y hoy ha sido coronada reina de esta gran agrupación. Para ustedes, el mensaje de un hombre emocionado, pero que no deja la presencia de su estigma de charro. El primero, Sermeño. Pues muchas gracias, mi querido profe. Como siempre, de cariño le he nombrado. Pues sí, muy emocionado hoy en esta noche tan emblemática para mí como presidente de una de las asociaciones más antiguas de toda la República Mexicana. Y el producto de todo este trabajo hoy se ve reflejado en la coronación de mi hija como reina, Renata, el amor de mi vida, el amor de padre, el amor de charro, el heredar estas hermosas tradiciones. Algo que me heredaron todos mis antepasados, todo el apellido que hemos dejado en la regional, en la regional de la villa, como muchos la nombraban antes. Esto es el legado y esta es la herencia que yo le puedo dejar a mi hija. Para mí es un orgullo, profe, que me haga esta entrevista, porque sabe el cariño que le tengo a mi querida agrupación, a usted, y a la charrería entera, a este hermoso deporte que me ha dado tanto. Y hoy me toca pasar la rienda, heredar, y de la mejor manera, ¿no? A mi hermosa hija, que para mí ha sido un orgullo el que hoy haya sido coronada. Bueno, dinos, como le decimos, de gran cariño en la gran familia de Charra. Les he dado su mensaje, pero quiero que ustedes reciban la palabra en los 100 países que a través de este gran programa que dirige atinadamente mi amigo. A ver, ¿qué nos dice la reina Renata primero en este gran paquete que tienes con ese apellido? Pues, más que nada, para mí es un privilegio y un honor poder representar como mujer charra a esta agrupación que tanto quiero y con la que he crecido, al igual que toda mi familia. Es muy padre para mí. Bueno, ahí está emocionada también nuestra reina, pero vale la pena que ustedes que nos reciben con nuestra cultura y nuestras tradiciones de 100 países, sepan que existen familias no poderosas, familias que traen el emblema de México, el emblema de nuestra patria en la sangre. Ellos son un ejemplo de eso mismo. Por eso, Sangre Mexicana TV y la Fundación Esto es México Vive Traducción les agradece que hayan estado a nombre de todos nosotros y esto es México porque estos somos los hombres y mujeres de a caballo. Y vale la pena que les mencione que por ahí debe estar la gran madre de la reina que ha tenido un trabajo extenuante, Mati Soto. Mati, no quieres ser tan amable, vení nada más un momentito, por favor. Antes de despedir el programa, quiero hacer un reconocimiento. Yo que he tenido la oportunidad de este reinado y sobre todo esta gran administración de Pinos y que he visto su trabajo, hacerle un reconocimiento. Yo quisiera que le dijera unas palabras de los 100 países, de lo que es una madre de una charra y esposa de un gran charra. Híjole, pues, es un orgullo poder trabajar por una comunidad a la cual se le respeta. Es un orgullo para mí poder ser madre de la reina, esposa del presidente. O sea, es el paquete completo de trabajo, de labor que se lleva día con día. Bueno, amigos, con esta emoción de nosotros, de esto es México vive tu tradición y de sangre mexicana TV, les agradecemos que hayan estado con nosotros en la coronación de esta gran reina y de el trabajo de esta gran familia mexicana que trae en sus venas la sangre charra. Hoy estamos en la asociación más antigua de la Ciudad de México, la Catedral de la Charrería, la agrupación regionales de Alavilla, en donde vamos a presentar a ustedes a su presidente, pero sobre todo a la convocación de una reina que estuvo esperando que se concluyera esta fase para poder recibir esta ceremonia que es lo más hermoso que tenemos los charros en cada asociación. Además de esto, vamos a tener la oportunidad de escuchar a Itzel y Zárraga, la perla de Dios y reina de los mariachis. Y aquí nos vamos a conjuntar dos factores importantes, ni más ni menos, los mariachis que son símbolo igual que nosotros los charros de México, los dos patrimonios intangibles de la humanidad. Bienvenidos a este rancho grande de la villa en donde iniciamos esta nueva etapa. Bienvenida con la charrería nacional. Muchas gracias, señor Gabriel Torres de La Voz. La verdad, me siento muy contenta, muy emocionada, la verdad, en este gran evento y pues que Dios nos bendice, verdad, también por estar con las tradiciones al cien, al millón, como decimos en Sinaloa. La verdad que venimos a darles un bonito espectáculo, una noche pues bastante tradicional, que es lo que más nos apasiona llevar esta música ranchera hasta sus hogares, hasta sus oídos. Gracias por todo el apoyo y pues gracias por todo. Saluditos. Serán vestida como nueva reina, como nueva soberana de la agrupación de charlos regionales de la villa. Nos referimos a la señorita Renata Sermeño Soto, quien a partir de esta noche será conocida como Renata I. Bueno, la pasión se ha convertido. Y con esta reina, en esta entrada, así recibe justamente la agrupación regionales de la villa, a su nueva soberana, a su nueva situación, a su amistad. Tiene acompañada, con su señor padre, el señor presidente de esta agrupación de charlos, el licenciado, el milenio Sermeño Ramos. Felicidades, enhorabuena, que sea exitoso y provechoso este nuevo periodo en favor del deporte nacional. Y sobre todo, la importancia de la mujer de a caballo en la estructura charra, además de que estamos hablando precisamente de alguien que apoya social y deportivamente las actividades, sobre todo aquí en la agrupación de charlos, en la iglesia. Y para tomar su lugar, vamos a cederle aquí el espacio a su señor padre, a su señora hija, a su señorita hija, perdón, Renata Cerveño Soto, quien a partir de esta noche será embestida como Renata Primera. En este momento le vamos a pedir también que nos acompañen, por favor, las personas que harán el acto de coronación, el acto ya correspondiente. Para ello voy a pedirle el favor de que se presente acá el señor abuelo de Renata Primera, un gran amigo, un gran charlos, también sin duda alguna, lo referimos al señor Epigmenio Cerveño Rocha, así como también le pedimos su presencia al señor presidente de la Unión de Naciones de Charlos de la Ciudad de México, señor señor Cortés Silva, si nos puede hacer el favor de acompañarnos, por favor. Esta noche también toda la familia Cerveño está contenta, está orgullosa de lo que estamos viviendo en este momento. También en este momento a su arribo, Saúl Cortés, Saúl Cortés Silva. También solicitamos al señor tesorero de esta agrupación de regiones de la Villa, don Javier Aparicio Anaya. Si nos hace el favor de acompañarnos, señor Javier Aparicio Anaya, por favor, si es dramático. esperando a que nuestros anfitriones y nuestros invitados especiales hagan acto de presencia. Por acá, señor Aparicio, estamos aquí en la escadera, está justamente, la escadera está atrás, atrás precisamente de las bocinas de agua. Aquí vemos a dos pequeñitos, ahí vemos a la jovencita Jimena Marcela Cerveño llevando el centro a este joven charme llevando la corona y el ramo de flores conocidos como los pajeritos, quienes hacen los honores y la pleitesía. Le pedimos también a nuestra distinguida dama de la agrupación regionales, Ileana I, Ileana Huerta, reina de la Federación Mexicana de Cheregría, ya decíamos, del periodo que presidió a su señor padre, don Rosentito Huerta, gran figura de la fiesta, brava, y quisiera mucho por el deporte nacional precisamente en aquella época junto con Ileana Huerta, Ileana I. Por aquí si está la mano, muchas gracias. Aquí cedemos a nuestra ex reina de la Federación precisamente. Aquí ya pasa y ya los pajeritos entregando la corona entregando el centro la corona que así justamente se le da la anuencia a la reina de que va a ser la soberana de la chalería en la agrupación regionales el centro con el cual dará el mando dará el mando precisamente de todas las labores deportivas y sociales que consierran la mujer del caballo pero también las mismas actividades que se llevan a cabo dentro y fuera de esta agrupación para seguir fomentando y difundiendo el artedeporte de la chalería. A continuación vamos a ver si cedemos el micrófono y hace el uso de la palabra nuestro anfitrión y orgulloso también de esta noche el licenciado Epicmenio Jaimeño Ramos presidente de la agrupación de charlos regionales de la villa adelante buenas noches a todos quiero agradecerle a cada uno de ustedes que nos hayan acompañado hoy estamos de fiesta hoy coronamos a la reina de la catedral que es mi hija primero que nada quiero darle las gracias a todas las reinas que nos acompañan estoy muy agradecido con todos ustedes a Ili Huerta mi cariño y mi aprecio Ili ex regna de la Federación Nacional de Charrería a mi hija de verdad que son tres palabras te amo te amo disfruta tu fiesta enorgullécete de tu agrupación que es una de las mejores agrupaciones de la República Mexicana porta con orgullo el traje charro siempre y síguenos enorgullaciéndonos a la catedral de la charrería te amo amor y síguenos te amo y síguenos ¡Gracias! 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 Y vamos a... a recibir un gran fuerte. Aplauso a Echel Pizarraga, La Perla de Dios. Y dice, así, suénale un idioma padre. Buenas noches. ¿Cómo se la están pasando? A ver esos aplausos. Vengo desde Guasabes, Sinaloa, a interpretarles unos bonitos temas. Agradezco al señor Gabriel Torres de Laos por esta oportunidad, y pues gracias a todos ustedes por acompañarnos, yo soy San Miguel Itzelizara, la perna de Dios de Guasave Sinaloa, y comenzamos con este tema que se llama Lengu del Piúl, échale mi mario chiquillo. 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 Yo no quiero que me quieras, no seas un espío Me dirijas tus mirados hacia mí Lo que tengo para ti es maño de estresión Y que feliz como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Hazme cuenta que sembramos un amiguito Y esta viva con el oro se secó Hazme cuenta que los dos vivos pasivos Vino el viento y los tres pasó por lo que nos separó a los dos Yo no quiero que me quieras, no seas un espío Me dirijas tus mirados hacia mí Lo que tengo para ti es maño de estresión Y que feliz como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Hazme cuenta que sembramos un amiguito Y esta viva con el oro se secó Hazme cuenta que los dos vivos pasivos Vino el viento y los tres pasó por lo que nos separó a los dos Ayudamos mucho cariño para todos ustedes Esa es mi mujer Lizarra con la culpa de Dios De Guasave, Sinaloa Muchas gracias